Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Compañeros, un cordial saludo para ustedes en el municipio de Sonson y por supuesto también para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales vamos a hablar de esa actualidad deportiva sonsoneña. Para iniciar el noticiero. El ajedrez sonsoneño comenzó un año exitoso con la conquista del campeonato general femenino y dos medallas de oro en el festival de Baby Ajedrez, organizado por la corporación deportiva Los Paisitas. Evento que en las categorías sub 11 y sub 13 agrupó más de 150 deportistas. Bueno, en ese evento Marisol Cardona en la categoría sub 13 logró quedar campeona. En esa categoría habían alrededor de 60 deportistas y quedar campeona es un triunfo muy grande, ya que se enfrentó a jugadoras que están a nivel latinoamericano. Entonces fue una competencia muy difícil. Y Carolina en la categoría sub 11 también logró quedar campeona. Ninguna de las dos pues quedaron campeonas invictas sin perder ninguna partida. En la categoría de Carolina habían 106 niñas. También primer puesto es un muy gran puesto. Y ya debido a esto logramos también quedar campeones generales en la rama femenina de este torneo. Que fue pues un resultado muy bueno para nosotros. Y ya pues que para este resto de año pensamos pues en participar en torneos nacionales, internacionales. Ya que tenemos ya, contamos con buen nivel de estas deportistas. Esta conquista permite el posicionamiento de las deportistas Carolina y Marisol. Que durante el 2019 consiguieron importantes títulos y que para el 2020 proyectan grandes logros. Bueno, sí, para el municipio es muy importante tener estos títulos. Ya que al nivel deportivo ya somos muy reconocidos en todo el departamento. Porque en el ajedrez pues siempre hemos dado altos logros. Ya donde vamos los deportistas en específico pues en ajedrez. Siempre son al municipio que le tienen miedo. Porque es uno de los municipios pues más fuertes en esta disciplina. Y pues es un orgullo para nosotros decir que acá en Sonson tenemos a las mejores deportistas. Por encima de Medellín y todo que es pues la ciudad y pues la capital. Bueno, para este 2020 tengo un grupo de seis deportistas. Que son los que están a nivel competitivo y pues se quiere con ellos lograr grandes torneos. Pues estar en grandes torneos nacionales e internacionales como lo he venido diciendo. Ya que en otros años nos ha quedado difícil participar ya que es muy duro la parte económica. Pero este año los papás están muy dispuestos, los padres de familia. Vamos a ver si contamos también con el apoyo de la administración. Para que los sueños de estas niñas se puedan hacer realidad. Y de estos niños también que tienen un gran desempeño acá en el club de ajedrez. Gracias.